Un domingo estando errando Se encontraron dos mancebos Echando mano a sus fierros Como queriendo pelear Cuando se estaban peleando Pues llegó su padre de uno Hijo de mi corazón Ya no peleé Con ninguno Quítese de aquí mi padre Que estoy más bravo que un león No vayas a sacar la espada Le traspasé el corazón Hijo de mi corazón Por lo que acabas de hablar Antes de que raye el sol La vida te han de quitar Lo que le encargo a mi padre Que no me entierre en sagrado Que me entierre en tierra bruta Donde me trille el ganado Con una mano de fuera Y un papel sobredorado Con un letrero que diga Jelipe fue desgraciado El caballo colorado Hace un año que nació Hace un año que nació Ahí se lo dejo a mi padre Por la crianza que me dio De tres caballo De tres caballos que tengo Ahí se los dejo a los probes Para que siquiera digan Jelipe Dios Me perdone Bajaron al toro prieto Que nunca lo habían bajado Pero ahora sí ya bajó Revuelto con el ganado Ya con esta me despido Con la estrella del oriente Esto le puede pasar A un hijo desobediente